Este es mi línea caminando a tu sabera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ahora suéltate Si quiero a tu mano, si quiero a tu risa Si quiero, tú quieres, tú quieres Eres bonita, tú quieres mi señal Es un acento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escolar Te quiero en mi chica, yo quiero a las horas Te quiero en mi señal Tú quieres esta en mi cadera, siento en mi cadera Si te desamares, te vas a amar Es vas a amar y te vas a usar Es vas a amar y te voy a amar Yo tengo mi preso, es puro interés Estoy tranquila caminando con sal Que son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ahora suéltate Este es mi línea caminando a tu sabera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ahora suéltate Arentate Arentate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ritmo! ¡Ritmo! Camina, ven pa' Rumanía que hay latina fina y mi latina De Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Cuba, tanto candela México, Colombia, Chile, está por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Caliente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Me siento a respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, cien mil horas La fina La fina La fina La fina Ritmo La fina 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 No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven faca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven faca Miss California, I just wanna know ya I just wanna do-do, do-do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do-do, do-do with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Aquí, ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí, ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna do-do, do-do, do-do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do-do, do-do with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero mi nina en la cima de la arena Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, te quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi nina en la cima de la arena Siente mi cadera Sientes amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Mi niña miza, bebelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No, 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 no I was the only one to believe in me I feel so lonely, although you are with me I know I gotta make it, I know I make it true To make the dreams come true So if I leave it, I leave it all behind I don't know what to do, I don't know what to do Oh, please don't try to I'm on my own now I feel so free, I feel alive No one to bring me down A new beginning in my life I know I gotta make it, I know I make it true To make the dreams come true So if I leave it, I leave it all behind I don't know what to do, I don't know what to do Oh, please don't try to stop me I leave it all behind I don't know what to do, I don't know what to do I don't know what to do ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!